Perfecto, bueno, ya estamos con Alcira Argomedo, una de las invitadas del día de hoy. Vamos a tener varios temas que trajimos, investigaciones para el programa. Charlábamos, bueno, de todo lo que sabe de la geopolítica Alcira. Y les de... ¿propeamos? Claro, ya fue profesora de Pedro Brieger. Así que, lo que sabe Pedro Brieger se lo enseñó Alcira. Bueno, no todo. No todo. Bueno, algo sabe, algo viajado. Bueno, Alcira, ante todo, gracias por venir. No, por favor, es un gusto. Pero, bueno, ¿hay algo de esto de cómo el FMI interviene y Estados Unidos intervienen? Y a veces, en momentos que ni siquiera les compete tanto por ahí. Lo que pasa es que es una situación muy especial, sobre todo en los últimos dos a tres años, donde me parece que se hace muy evidente que hay un punto de inflexión histórica donde Estados Unidos está perdiendo la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso. Y esto se ve. En términos geopolíticos, es clarísimo que todas las guerras del eje del mal, que te acordás que lanzaron en el 2001, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Sudán, todas les fue pésimo, todas fueron un fracaso. Ahora se está retirando de Siria. Y el tema es que China ya lo ha desplazado de los países menores de Asia. Singapur, Tailandia, etc. En África, con toda la cuestión de la ruta de la seda y una serie de inversiones en infraestructura, etc., también los está desplazando y está haciendo una cosa típica imperial, llevar jóvenes africanos a estudiar a las universidades chinas. Claro. Que es lo que hacían en su momento las imperios coloniales. Tienen también sus propias formas de negociar, los chinos, que también... Exacto. Y entonces, Medio Oriente, África y los países menores de Asia en los últimos 3, 4 años se ha replegado sobre América Latina, pero ya como el último bastión de su hegemonía, no como un repliegue victorioso. Claro. Pero a esto se suma la crisis económica, porque lo que estamos viendo en América Latina también se ve en los países centrales de Occidente, es el fracaso rotundo de la globalización neoliberal. Trump se ha vuelto proteccionista. Sí, sí. De alguna manera, él dice que la contradicción es entre patriotas y globalizadores, el rey de la globalización. ¿Por qué? Porque llegó un momento que las empresas norteamericanas se instalaban en China y el 55% de las importaciones norteamericanas desde China eran empresas norteamericanas instaladas en China. Y esto le había hecho un desbalance de su balanza comercial, de pagos, etc., etc. Y si vos ves los países del occidente centrales, están todos trastabillando. Francia con los chalecos amarillos incendiada. Inglaterra con el Brexit. Alemania con el crecimiento del desempleo y la baja del nivel de vida, sobre todo en Alemania del Este, crecimiento de los movimientos nazis. Todo esto agravado por el efecto boomerang de haber hecho esas guerras del eje del mal y entonces tenés la presión de las corrientes desesperadas de refugiados. Y esto lo ves, América Latina, Ecuador, Chile. Y la crisis argentina es la crisis del modelo neoliberal. Así es, pero aparte, bueno, estamos en un momento donde se ve bastante... Claramente. Claro lo que está pasando. Ahora, lo de Bolivia hace a la disputa en el campo tecnológico. En el campo tecnológico el problema de la guerra comercial que había lanzado es que China lo provee a Estados Unidos del 80% de tierras raras. Las tierras raras son unos 17 minerales muy especiales que se utilizan para misiles, pantallas, etc. Sí, 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 sí. Bueno, y el gas principalmente, que es lo que venimos hablando estas semanas. En un rato volvemos a Bolivia. Vamos a hablar, vamos a ver desde las redes cómo se terminó de desatar, bueno, o de llegar, buena parte de la información. Pero vamos a un poco de actualidad. Está Cristian Minich en el Congreso porque fue un día muy importante, una última sesión ordinaria. Ahí, bueno, ahora sí, Alcira, yo te dije que íbamos a hablar de Bolivia y la verdad que todos los temas que hablamos hoy, la presión económica, también la ideología, hubo mucho de esto. La presidenta, no, la presidenta de facto de Bolivia llegando con la Biblia. Antes de eso, con referencia a lo que se estaba hablando, yo creo que además de la cosa religiosa está el cruce social, porque evidentemente gran parte de los abortos clandestinos que tienen resultados dramáticos, se producen en sectores de bajos recursos. Y yo creo que esta caída del 30% en las vacunas para polio y demás, creo que también para sarampión, los sectores en los que pesa son los sectores de menores recursos. Claro, sí, sí. En los privados está. Y en general, los sectores más acomodados tienen posibilidades de, por cobertura o no, de cubrir a sus chicos. Yo creo que esto forma parte de una mentalidad absolutamente racista. Sí. No explicitada, pero actuada. Claro. Digamos, ¿no? Es decir... Menos explicitada que en Bolivia. No, 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 claro. Menos explicitada, pero igualmente sentida. Cuando la gobernadora Vidal decía que es un desperdicio invertir en las universidades del conurbano, porque nosotros todos sabemos que los pobres no van a la universidad. Es como un racismo naturalizado. En Bolivia es profundamente grosero, además es ancestral, y ha adquirido en estos momentos niveles ya rozando el fachismo y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Fuerte lo que se estuvo viendo. ¿Qué ves así, con Cis? Igual estuvimos charlando... Mirá, por atrás de esto está, que te decía los Estados Unidos y el litro, que está asustando. Con el calentamiento global, como consecuencia, el calentamiento global, antes de 20 años va a presenciar una reconversión energética, dejando de lado paulatinamente los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Y el crecimiento bastante acelerado de las energías renovables, solar, eólica, y sobre todo un cambio del parque automotriz hacia vehículos eléctricos. Todo eso va a requerir miles de millones de baterías eléctricas que se hacen con litio. El mayor yacimiento del mundo de litio está en la zona argentina, Chile y Bolivia. Bolivia tiene el 70% de eso. Lo repasamos en la zona avanzada, cómo está creciendo. Con un detalle. Mientras en Argentina y en Chile está siendo explotado por empresas privadas que lo exportan con baterías primas, el proyecto de Morales era hacer, y fue iniciando, ya tomó pasos, empresas mixtas con Alemania y con China para producir baterías. Con lo cual Estados Unidos, que no tiene litio, bien, por lo menos en la cantidad, ¿te lo imaginás dentro de 15 años comprándole a Bolivia miles de millones de baterías fabricadas por bolivianos y chinos? Casi comprando a Bolivia también.